Porque Así Somos Presentamos un número especialmente dedicado al romanticismo Donde Tania y Manzanero comparten sus pensamientos íntimos Cuáles son los orígenes de la música romántica Quienes compusieron las canciones que nos hicieron enamorarnos Y quienes son los grandes intérpretes que se quedarán en nuestro corazón Amor postmoderno o la relación de moda Aguas con los Don Juanes Hay uno muy cerca de ti Y las películas más picudas del verano Todo esto y más romance Porque Así Somos